Música 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 What's up YouTube? What's your feet? Aquí Dos días ya De show Me siento totalmente cansado No hay energía No hay ánimo de nada hermanos Pero ya Ahí vamos Diciéndome ahora mismo el desayuno Un poquito tarde para desayunarse Como pueden ver Ahora Chan 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 Enfoca Diez y pico de la mañana Y ahora que voy a decirla Ya me comí unas Seis claras de huevo Esta mañana bien tempranito Nada más Un poquitico de agua solamente Como pueden ver Ya me veo súper flaco En mi cara Y eso Pero Ahí vamos Ya no me quedan dos días Hoy voy a hacer piernas No voy a ramar mucho Porque hoy es Thanksgiving Tal vez ustedes están mirando este video Un poco tarde ya Pero como les dije Es que Esta preparación me toma mucho tiempo Y no puedo hacer los videos Y editarlo el mismo día Y subirlo por más que quiera Tengo muchas cosas que hacer Hoy es Thanksgiving Aquí En los Estados Unidos Quien no me va a acompañar al gym O el video de hoy Lo va a hacer como tipo Vlog Yo grabándome todo Pero Le gusta esa temática A desayuno ahora Digo De desayuno Porque ya me he comido huevo Eh Me voy a comer brocoli Con más huevo Ahora Eh Porque ya En estos últimos días He quitado completamente Los carbohidratos Y lo que son también Las grasas Ya estoy nadando prácticamente Con proteínas Únicamente Aquí un Wow Wow Esta luz Esta luz A ver si puedo bajarle un poquito A esto Para enseñarle Como voy Si pueden ver Enfoca Pegando esa piel Ya Ya no hay mucho que hacer Ya simplemente Me quedan dos días Simplemente Terminar de Terminar de Terminar de sacar el agua Eh Seguir trabajando un poquito el cardio Y Nada Tratando de que De con la pose Y eso Que ando practicando Como vieron en el video anterior Eh Practicando mi pose y eso Eh Para ya dar el tope final Lo que es esto del show Ya hoy Ya lo que estoy dando Ya el toque final Ya Tratando de trabajar mi pose Buscar el ángulo perfecto Específicamente De mi pectoral Que Es un punto débil Para nada es un misterio Se nota en los videos Se nota en la foto Eh Mi pectoral siempre ha sido Desde pequeño Desde que empecé en esto Del fitness En el gym Mi pectoral Y mis lats La parte de acá de la espalda Los lats Han sido siempre Mi punto débil Un conjunto más o menos Un poquito con los hombros ¿Por qué digo los hombros? Porque tengo los trapecios Muy grandes Entonces Al tener un trapecio tan grande Y los hombros regulares Se me ve El hombro pequeño Cuando en verdad No es tan pequeño Pero por los trapecios Se me nota así Entonces tratando De con la pose Acommodarme De una manera Tratando de hacerlo La mejor forma Para Enconder esos puntos débiles Que tengo O no enconderlos Sino Mostrarlos De la mejor manera ¿Sabes? Y nada chicos Ese es el El game plan Por ahora Aquí llegando a la cocina Pueden ver Acá tenemos El brócoli Como les dije Cero carbohidratos Esto está duro Por allá el huevo Por allá carne Para luego el mediodía Y todo el mundo aquí Preparando cosas Para esta esquina Yo Me la tendré que comer El sábado de la noche Vida Vida Ruedo Vida Lo principal que tú vas a sentir Es una incomodidad completa En el cuerpo Por la falta de carbohidratos Y la falta de grasa Tu cuerpo Te va a pedir Los primeros días La primera semana Ya de descarga Que te empieza Dígase la semana De la competencia El primer día El lunes Tu competencia El sábado El lunes Vas a sentir Un hambre Terrible Te vas a estar muriendo Ya el martes Lo empiezas a controlar un poco Y el miércoles también Ya que hoy es jueves Ya lo tengo controlado Pero Igual La semana entera Te sientes como que El estómago Te pide comida Todo el día Todo el día Tienes hambre No se te quite el hambre La sed No es que tienes una sed Así como que Tengo una sed Que no puedo ni Ni siquiera moverme Ni nada No Pero tienes sed Yo ahora mismo Ya también tengo la sed Ya controlada Y todo eso Pero Igual Es como una Un sentimiento de necesidad Del cuerpo De que te falta algo Y es un tanto incómodo Aparte de que te sientes Sin energía Completamente No tienes ánimo de nada Te levantas de la cama Sin ánimo Y más sabiendo que Vas a comer Nada de carbohidratos Nada de grasa Es un poquito incómodo Pero lo vas controlando Poco a poco Ya cuando tu sabes Que te quedas una semana Tu aguantas lo que sea Ya una semana No importa Y Nada chicos Ahora voy a ir a una Tienda de nutrición A ver si consigo Unos BCAA Que se me acabaron Y Para darle De controlar un poquito La ansiedad Y eso Porque Es difícil A veces te agarras Y tú tienes un poco de sed Te tomas un poquitito de agua Porque para ¿Sabes? Para Tratar de De mantener el agua Por todo el día Y a veces te quieres Tomar toda el agua Que te toca para el día entero Un momentico Y es un poquito Es un poquito difícil Pero Se controla Si tú quieres Si tú quieres Tú puedes hacerlo Tú solamente Pones tu mente Siempre enfocado Y tú puedes hacerlo No es que tampoco Que sea algo imposible Lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo Si que es bien difícil Para que te prepares Si lo vas a hacer Y que no es Y que es algo sencillo Como tú lo ves Porque Al principio Como yo no había competido nunca Yo simplemente Me había definido bien Y todo Pero nunca Eso de quitarle la agua Así Esas cosas extremas Nada de eso Pero Al principio decía Wow, esa gente hace como Un poquito de show El día que Va a comerme mi pizza Así que En verdad hermanos Cuando me toca Comerme mi pizza O mi Chipotle Y que me pienso comer El sábado No, no es juego Es duro Lo que uno El sentimiento De necesidad De carbohidratos Del cuerpo Tú no te das cuenta Cómo funciona tu cuerpo Tú no te das cuenta Lo importante Que es Cada cosa En tu cuerpo Hasta ese momento En que tú Te estás preparando Para una competencia Para un show Para lo que sea Lo que sea Y tú Te das cuenta De cómo se siente Tu cuerpo Al necesitarle Tanto Los carbohidratos Al necesitar tanto La grasa Y esas cosas Y esas cosas también Te enseñan A conocer tu cuerpo Conocer las cosas Que te funcionan A ver los cambios Que da tu cuerpo En días Increíble Yo El lunes Tenía Un tono de piel Y la Y los abs Se me notaban de una manera Y de repente En dos días Ya el miércoles Era totalmente diferente La cosa Se me notaban mucho más los abs La piel estaba mucho más pegada Como les digo Es increíble Y es una experiencia Bien, 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 bien Bien divertida en ese punto Porque tú conoces tu cuerpo Y aprendes cosas Y ves cosas que tú Creerías Tal vez Si no Si nunca has estado en esto Ni nunca lo has hecho Tal vez tú creías Va, eso solamente se logra con Con pinchazo Pero no Es increíble La cosa que hace la dieta La cosa que hace Los alimentos Si tú lo sabes Si tú calculas tus macros Si tú Pones Cada cosa como es Pensando en tu comida Increíble el cambio Que da tu cuerpo En uno o dos días Increíble Te levantas un día en la mañana Una cosa El otro día otro Wow Es, es, es tremendo Nada chicos Ya voy ahora a cambiar al gimnasio No quiero hacer el video Tan, 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 tan largo Este video Me toca piernas Me voy a hacer un poquito suave Un poco de cardio No tengo energía de nada Ni ánimo Simplemente como he estado diciendo Estos días pompeando Y ya Dando toques finales Y nada chicos Nos estaremos viendo en el próximo kit Da boom Y aquí estamos hermanas Vamos a ver que encontramos acá Bueno hermanos Ya compre los BCAA Se los voy a mostrar aquí Ta tan Eh Estos BCAA Que es lo que compre ahora No son de una marca Super reconocida Ni nada de eso Eh Porque yo les voy a dar un consejo Miren Aquí lo tienen Oh my god Esto no quiere enfocar Bueno ahí está Todos los aminoácidos esenciales Todos los aminoácidos esenciales El erucin La 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 Todos ahí ¿Lo ven? Glutamino La 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 Porque un consejo Un poco para que lo voy a dar para ustedes Probablemente lo que no saben mucho del fitness y esa cosa Mire No es comerse la mejor marca de aminoácidos ni de ningún tipo de proteína De decir la 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 laHA No, de la 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 No comprarse la 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 Muscu imé Whatever No, no importa Tu lo tienen que ver Si va acorde a tu A tu A tu A lo que estas buscando Y aparte lo que tiene El pote No es la marca Si no es lo que tenga Tu lo miras por detrás Y te vas a dar cuenta Que muchos productos tienen Una diferencia de precios enorme Y traen exactamente lo mismo Es simplemente marketing O sea Lo importante es que Tenga lo necesario Para Para lo que estoy buscando Y ya, no importa que sea de una marca buena Igual que los multivitamínicos Muchos de hecho una vez me decían Yo me compro un multivitamínico Ahí en Walgreens Que me dura un año Una pastillita así chiquitica para el año completo Una de fish oil y una vitamina E Me la tomo Todos los días en la mañana Y me funcionan bastante bien Como cualquier otro multivitamínico Y me ahorré unos 30 dólares Entonces lo que te digo El Optimen te trae una cuanta pastilla para Te dura, si te trae una cuanta cosita más Pero tú la compensas con otra vitamina Y al final de la cuenta es lo mismo A veces las cosas son más marketing que otra cosa Y tú lo que como te digo Tú tienes que mirar la cantidad de concentración Que trae cada cosa y lo que trae Y al final todo es lo mismo Un ejemplo básico con la proteína Todas las proteínas que son whey son de leche Son de trato de leche, todas Pero que pasa Hay proteínas que son más concentradas que otras Que me refiero con concentradas Que son más limpias Una trae 25 gramos de proteína por scoop Otra trae 30 gramos de proteína por scoop Pero eso también depende de la cantidad de limpieza Porque una proteína te puede traer 50 gramos de proteína Un bote de proteína en polvo te puede traer esos gramos Pero cuánto tiene carbohidratos y cuánto tiene de grasa Entonces eso es lo que tú tienes que andar buscando Si tú andas buscando una proteína limpia Nada más Algo para que tu cuerpo la absorba rápido Después del entrenamiento O por un desayuno Un fuertazo grande de gramos de proteína En desayuno O después del gimnasio Ya ahí tú buscas la proteína A cuál es tu beneficio ¿Me entiendes? Si tú estás en volumen No importa que tengas 5, 6, 10 gramos de carbohidratos para ti No te va a interesar mucho eso Ahora si ya tú estás en definición Y ya tú llevas un déficit bien grande calórico Tú no vas a querer una proteína Que tenga más de 3 gramos de carbohidratos ¿Me entiendes? Entonces eso es más o menos a lo que me refiero Pero no es que una es más buena que la otra Sino que una tiene una ventaja Y otra tiene otra ventaja No obstante También hay muchas proteínas Que te traen creatina Te traen glutamina Etcétera Son extras ¿Me entiendes? Pero al final de la cuenta No es que porque esta sea ONG Y porque aquella sea Muscumet La ONG es mejor que esta ¿Me entiendes? Simplemente que una trae una cuanta cosita Tú sabes Pero en decir la palabra Si proteína No es que la ONG funcione Y que la otra no funcione Todas funcionan simplemente Acorde a lo que tú estás buscando Miren que chulo ese Mustang Un poquito viejito Pero los aros están genial Aquí es a punto de entrar al gym No sé si lo pueden ver de ahí 24 horas de fitness No voy a grabar el workout de hoy Como les dije Porque ando solo No tengo quien me grabe Bueno YouTube Ya salí del gym Ya estoy llegando a la casa Echame un bañito y eso Hice simplemente pierna Hice dos ejercicios de pierna Se podía decir Hice extensiones Hice como un curl para femorales También Luego hice un ejercicio Para trabajar lo que es La pantorrilla Elevación de pantorrilla De una máquina Seguramente ustedes saben Más o menos lo que les estoy hablando Muchos gimnasios la tienen Esta es una máquina Como que simplemente tú haces Algo de eso También lo puedo hacer En la polea Pero yo me gusta hacerlo Más en la máquina Porque tiene unas colchitas Aquí etcétera Es un poquito más cómodo Y simplemente hice eso Dos ejercicios de abdominales Abdominales con barra Parado en la polea Como han visto en otro video Y abdominales para trabajar Mis oblicuos De lado Hice Cuatro y cuatro Cuatro de frente Y cuatro de cada lado Para los oblicuos Y eso fue simplemente lo que hice Luego hice unos 20 minutos de cardio A una velocidad de 4.2 Que me van a cientos y tantas calorías No tanto Para no fatigarme mucho Porque tengo mucha sed Y la falta de carbohidratos Y de grasa Y luego fui A practicar las poses Una media hora Practiqué mi pose Que estoy un poquito flojo Ahí todavía No que estoy flojo Sino que Tengo detalles todavía Que sé que puedo mejorar Para Como siempre Uno nunca Uno nunca tiene Tiene Nada perfecto Siempre hay detalles Siempre hay cosas que arreglar Hasta los meterolimpias Esa persona cada año Siempre están arreglando algo O algún defectico O algo que le falta Entienden Y tratando de sentirme natural Como posando Y eso Porque hago muchas poses Y eso Pero siempre hago como en Chercha Pero ya ahora Para hacerlo ya más Algo bien en serio Ya Sentirme más natural Con la pose No irme a confundir Etcétera Siempre tratando de mantener La sonrisa Esos detalles Saben Y nada Eso es lo que vamos Ahora para adentro A la casa Echame un bañito Cambiarme de ropa Comerme unas Tres pechugas de pollo Una botellita de agua De estas Chiquititas Así Creo que me toca por ahora Voy a tomar Tres de esas En el día Y ahora Son las dos y media De la tarde Solo me tomaré Esa Y ya como a la A la noche Casi me tomaré La otra La última Si me da un poquito De ese antes Me tomo la mitad Y luego la otra mitad Antes de acostarme Etcétera Y nada Mañana Viernes Es el día del pesaje En la noche Lo mismo de hoy La misma dieta Lo mismo de todo Luego dormir Descansar Y levantarme el sábado Para el show ¡Suscríbete al canal!